Hermoso y bien llevabas Llorona De viajes, de moda como estaba diciendo esta información Y también canta Esta ocasión va a ser la primera vez que la escuche Recuerden que puedo hacer varias pausas Para evitar tener problemas con derechos de autor Así pues sin más vamos a comenzar Hay muchísimos covers en su canal Pero vamos a escuchar este de Llorona Primera impresión acá Se mira muy pero muy joven Llorona cuando al pasar Yo te vi Juelas Tunas Se mira muy joven pero tiene una voz Muy pero muy madura Saben no es Aquella típica voz Que muchas veces se llega a encontrar O por lo menos cuando me hablan de youtuber A veces pueden ser hasta incluso chillantes Y ella suena un sonido Tan pero tan pero tan profundo Salías de un templo un día Llorona cuando al pasar Yo te vi Guau Guau Hermoso y bien llevabas Llorona que la virgen te creí Hermoso y bien llevabas Llorona que la virgen te creí Esto es perfecto No encaja mucho al estereotipo que uno tiene Que puede llegar a tener muchos influencers Muchos youtubers que hacen las cosas Solamente por generar dinero Saben aquellos de que nunca han cantado en su vida Y lanzan música Sin duda ella no es así Guau Que hermoso canta su timbre Es bastante bonito Bastante agradable Pero Esa tranquilidad La serenidad Con la que canta esta canción Que así lo amerita esta canción Y no solo eso Hay momentos que se escucha su vibrato Tan pero tan sutil Los cambios de registro que hace Que parece que sea Tan casual Si vamos a youtubers Creo que esto es lo mejor O de lo mejor Que yo he escuchado No puedo con sus matices Guau 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 Y a veces el cantar Tan despacito Con dinámicas Muy piano Muy suaves No es tan fácil Como parece Tu crees que lo más difícil A veces es llegar A las notas más altas del mundo Y no Creo que Muchas personas Lo más fácil es gritar A veces Pero cantar así De esa forma De este modo Que está cantando ella No es tan fácil Como parece El que no sabe De amores Si como Como cambia Deja su voz de pecho Por un lado Y es guau 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 El que no sabe De amores Y llorona No sabe Lo que es martirio Es perfecto Es perfecto Es perfecto Esto Otro ejemplo Claro que para cantar bien Tu no necesitas Del rango vocal Más amplio del mundo Simplemente que controles Lo que tienes Ya la hiciste Guau 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 Que bien Pero que bien Canta ella Mis oídos No se si ustedes Pero mis oídos Aquí están Bendecidos Y ese inicio Tan profundo Con un color Un poquito Más oscuro Que cuando Las mueve El viento Llorona Parece Que están Llorando No Espérame Espérame Vamos a suscribir De una vez Guau Guau Que hermoso Canta Antes de que Se me olvide Tápame Con tu Rebolso Llorona Porque Me muero De frío Tápame Con tu Rebolso Llorona Porque Me muero De frío Todo Están Perfecto Acá Guau Llorona Guau No tengo Palabras Esto suena Ha sonado Tan perfecto Que Ya después Solo dejé Correr el video Sabes Ya es como que Espérame Aquí lo vamos A disfrutar Más Todos los matices Todo el control Que tiene con su voz Es tan Pero tan natural Esto es en vivo Y la serenidad Con la cual Canta Esa canción Te transmite Tanto No solamente Basta con Cantar bonito Sino Meterse en el papel Y esta canción Tan emblemática Que la he escuchado Mucho con Ángela Aguilar Y ahora que ella Venga a hacer una Versión Muy diferente Por lo que He llegado a escuchar Ya me suscribí A su canal Y ahora entiendo Por qué me pedían Tanto escucharlo Porque Canta perfecto No creo No encajan Para nada El estereotipo La imagen Que muchos Llegan a tener Que muchos Llegamos a tener A veces Cuando A veces Me parece Un influencer Con muchísimos Seguidores Y viene Y sacar música De autotub Cuando tú Lo llegas A escuchar En vivo Nada que ver Pero wow Mis respetos Me ha encantado Me ha fascinado Este cover Pero bueno Ustedes me pueden Dejar en la caja De comentarios Que es lo que Ustedes piensan Acerca de esta chica Acerca de su forma De cantar Recuerden que Al final de este video Les voy a estar Dejando mis redes sociales Subir un nuevo video Muchísimas gracias Por todo el apoyo Yo soy David Y nos vemos Hasta la próxima